La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Carolina Monroy del Mazo visitó este martes la ciudad de Tecate para sostener una reunión con simpatizantes y refrendar su apoyo para con la candidata a la Alcaldía de Tecate Nereida Fuentes González y el candidato a la Diputación del Distrito 7, Benjamín Gómez Macías. En el evento estuvo presente el presidente del partido a nivel estatal, Cris López Alvarado, quien reconoció la trayectoria de la diputada federal y resaltó el apoyo que le ha brindado a la institución política en el Estado. Nos da mucho gusto porque conocemos su historia, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos que es una mujer de lucha, una mujer de principios, una mujer de valores, una mujer que viene construyéndose en su estado natal, en el Estado de México, reconocer todo el trabajo que ha realizado a favor de nuestro partido en todo México y el trabajo que está haciendo también como diputada federal en la Cámara. La candidata Nereida Fuentes expresó que Tecate le ha brindado cuentas favorables al Partido Revolucionario Institucional, destacando que a nivel estatal es el bastión priista. Me da constancia que para el Comité Ejecutivo Nacional, Tecate es un punto de encuentro y no solamente porque somos el bastión priista de Baja California, sino porque tenemos la convicción de norteños, de ciudad fronteriza, de salir adelante. Somos gente muy trabajadora, muy esforzada y que hemos salido aquí a esta tierra a encontrar un mejor futuro. No se trata de ir en dos meses a deshacer la unión de los tecatentes, al contrario, y quiero tomar las palabras de Cris, la unidad de los tecatenses es lo que va a hacer que prospere Tecate. La secretaria general del CEN del PRI no descartó que Nereida Fuentes obtenga un resultado favorable el día de los comicios, pues enfatizó que la mujer priista con los años se ha ido consolidando más. ¿Y por qué para las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Primero porque somos ese otro 50% de la condición humana, porque somos esa otra mitad, esa otra mitad del talento, de la sensibilidad, de la fuerza de trabajo, porque detrás de cada mujer existe también el sueño. Este es el tiempo de las mujeres y lo es porque lo hemos construido, lo es porque tenemos derecho, lo es porque las mujeres los hemos preparado a lo largo de muchos años para poder hacer gobierno y poder servir. Por último, hizo un llamado a la militancia a la unión y a trabajar de la mano para en esta elección generar victorias. Entonces necesitamos como nunca unirnos, unirnos desde ahora como militantes, como activistas, como priistas, como petistas, como verde, ecologistas y de valianza, primero para ganar. Y a ustedes va el mayor reconocimiento de la dirigencia nacional del PRI. A nombre de Mario Fabio Beltrones, presidente nacional de este instituto y en mí propio, a cada uno y a cada una de ustedes decirles gracias, amigas y amigos. Sin ustedes no sería posible. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.